Bueno, diputada, ¿qué le parece esta instancia hoy día donde se está trabajando para la electricización de la Isla Mocha? Bueno, una instancia muy positiva y necesaria para enfrentar y abordar la forma en cómo se van a abastecer y suministrar energía a los habitantes de la Isla Mocha. Un tema que por ahora se está abordando desde el punto de vista provisorio, porque hay que resolverlo, no pueden ellos quedar sin energía, pero lo más importante es terminar con la incertidumbre de cuál va a ser el sistema que se va a utilizar para los isleños. Así que aquí estamos muy atentos a lo que va a seguir siendo la ruta de este tipo de trabajo y por supuesto atentos también a cómo se va a desarrollar la Carta Gantt en materia de proyecto definitivo. Y eso tiene que ver con obtener primero el proyecto, la viabilidad técnica y también después la viabilidad financiera, en la cual obviamente vamos a estar golpeando muchas puertas si son necesarias, las que sean, para dar la tranquilidad a los habitantes de la isla en materia de energía eléctrica. Gracias.